A partir del jueves 19 de agosto el Registro Civil habilitará un nuevo sistema de agendamiento de turnos en línea para obtener la cédula y el pasaporte, que busca ponerle fin a las largas filas de usuarios que se forman afuera de las agencias de la entidad. Pero ¿cómo debe obtener su turno en línea si desea sacar el pasaporte o la cédula? Primero debe ingresar a la página web www.registrocivil.gov.es y deberá seleccionar el banner Agencia Virtual. El primer paso es crear una cuenta, para ello debe dar clic en la pestaña Registrarse. Allí debe ingresar su número de cédula, correo electrónico, número de teléfono y todos los datos que solicita el registro. Una vez completado, le llegará a su correo una contraseña temporal, que le servirá para realizar el cambio de contraseña y completar el proceso. Una vez creado su registro, puede dar clic en Iniciar sesión. Recuerde que su usuario es su número de cédula. Posterior a ello, ya puede seleccionar el trámite que desea realizar. Tanto para la cédula como el pasaporte, tiene la opción de agendar un turno para usted o uno de sus familiares. Debe dar clic en Agregar. Escoja la provincia y la agencia en la que desea realizar el trámite y dé clic en Aceptar. Una vez finalizado este proceso, en la parte superior derecha, se encenderá el ícono del carro de compras. De clic allí. Aparecerá el detalle del pedido. A continuación, seleccione el método de pago. Puede cancelar el costo del trámite en línea con cualquier tarjeta de crédito o débito, o puede acercarse a una de las agencias autorizadas para el cobro. En caso de que usted decida pagar en una agencia bancaria, deberá seleccionar el establecimiento donde lo va a realizar y debe generar la orden de pago, que le permitirá acercarse a realizar la transacción. Una vez cancelado el valor del trámite, debe ingresar nuevamente a la agencia virtual del registro civil y dar clic en la pestaña Mis pedidos. Si usted ya ha cancelado el valor, su pedido aparecerá como aprobado. Entonces ya puede dar clic en Agendar turno, y en la pestaña que se despliega puede escoger el día y la hora en la que realizará su trámite. Finalmente, dé clic en Agendar y le llegará un correo electrónico con su turno. Con este nuevo sistema, según Fernando Alviar, director del registro civil, se eliminarán los tramitadores, puesto que todo el proceso es personalizado, y sobre todo se debe hacer primero el pago antes de obtener el turno. Además, dice, se disminuirá considerablemente el tiempo de espera de los usuarios. ¿Qué pasaba con el sistema de turnos anterior? Básicamente, se te desplegaba un calendario donde cualquier persona podía acceder a este turno. ¿Qué generaba esto? Corrupción. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que en las afueras de los registros civiles, en los sitios aledaños de locales comerciales, se vendían los turnos. ¿Por qué pasaba esto? Porque cualquier persona lo hacía. No había una personalización del turno. Si bien se podrá agendar citas desde el 19 de agosto, la atención como tal se dará a partir del 30 de agosto en Cuenca y a partir del 6 de septiembre en Quito y Guayaquil. Iniciamos a partir del jueves con la opción de que el ciudadano ya pueda hacer este uso del sistema de turnos. Pero van a estar, no podemos hacer un cambio de la noche a la mañana muy brusco. Entonces, a partir del día jueves pueden agendar para el 30, a partir del 30 en Cuenca y la primera semana de septiembre en Guayaquil y Quito. En octubre se integran 42 agencias más.